El marero y prendeo en fuego Dame banda, Oli Yo estoy aquí de frente a usted, venga para acá En la esquina, venga a ver En la esquina En la esquina, en la esquina, aquí miren Y yo saliendo de trabajar La bando de los mellizos aquí, la bando de los mellizos